¿Viste que hay un video donde hacen las armas de Illidian? Bueno, una de las armas. ¿No? ¿Les queda bien? Sí, se parece y todo. ¿No vieron el tipo ese que se hizo la armadura de Batman? El traje de Batman, pero con gadgets y todo. No, no. Pues le quedó bien. La armadura parece hasta como metálica, así como si fuera de metal. Pero muy parecida. No sé, tipo el del videojuego de Arkhan. Pero tiene gadgets. Le puso un teléfono y así como con radar. O sea, le puso una aplicación así como con radar. Hizo bombas, los shuriken, bueno, los batarangs. Pero los shuriken son chiquitos. ¿Qué opinaba la esposa de todo eso? No, y traía el casco. Bueno, tenía la máscara, todo eso. Y cuando se la quita, y sonríe, pinche merdazo. Horrible. Así te imaginabas, Bruce Wayne. Porque hasta le puso, es que le puso la máscara. O sea, es la máscara normal, pero también... Y en otro, si le puso como el cubrebocas también metálico. Ahí se los puso. Sí, estoy abriéndolo a los que entramos a la partida. Son de los mismos de... De... ¿Cómo se llama este? Man of Arms. De los que hacían Man of Arms antes. Ah, ya. La onda es que se acaban, se hacen las armas, pero... Nomás la hacen y la agarran y... Y como al final siempre ponen a... A darle verga así a una piñata, a alguna fruta, a alguna onda así. ¿Vos ves lo impracticas que son esas pausadas? Sí. O sea, más fácil te cortas solo. Que matas a alguien. Puta, por eso tardaron tanto. Querían un equipo igualito al nuestro. Cortando el pollo. Pero hubieran hecho dos. Así no tiene chiste. Se dice que les tardó una semana en hacer eso. Todas las piezas que tienen. Y hoy tiene que ser la otra. La puta, mierda. También vi otro, ahorita que me acuerdo, pero hace unas semanas. Que hacían la de... Ah, hicieron la de Trall. Hicieron la... Ajá. Es que ya habían como cuatro. El de Arthas también, ¿no? La de Arthas la espada. La de Arthas la hicieron hace años, creo. Pero hace... Creo que el año pasado hicieron la de... La de Orgrim. No, 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 no. Eh... El hacha de Garrosh. Ah. Yo voy con... Quien se le... Ah. Tire con Illy Doom. En una coronita bonita. En tu corona. Cuando pones la corona, ¿qué efecto me hace? A ti ahorita nada. Pero lo que a mí me da es que me da... Este... Buenas. Buenas a tú. O sea, vos le estás dando energía a él para que cure. Sí. Tú me das energía cuando haces daño. Ah. ¿Puedo estar aquí mismo? Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya están jugando? Sí. Acabamos de empezar. Bueno, voy a... Bueno, voy a... En lo que termina en ese, voy a... Hacer el... Ey. Está padre. Puros portales. De varios... Ah, está bien. Sí me gusta. Pero no... No nada más del portal de mago. Varios tipos de portales. Ah. De los nuevos portales que han salido. Sí. ¿No le has hecho a Ticol? ¿Todavía? No, no, no. Ah, sí. Son varios tipos. Siempre me olvidas que soy. Termino haciendo ahí tipo vierno. A mí lo que me llega del... Del brol es que... Me sirven para hacer quests. Esa Chromie tiene un destino bien malo. Oh, no. Me están golpeando. Solo tengo murkikas. Ouch. Ouch. Lo voy a curar. Sí. Me voy a riria. Sí. Te hubiera matado si te pega. Sí. Orale. Me decepciona. Teleporta este chavo. Te transporta a tres pasos de enfrente. Sí. Y cuando pongas el de 50% sí vas a sentir diferencia. Ouch. ¿Qué? Sí. 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 Es mío. ¿Qué tal? Legión, Tarcos. Super. Está bien activo ahí. Yes. Está bueno. Stitches está abajo con nosotros. Ah, me golpeó. Trotando de vengar a tu rey, Tarja. Gracias. Pobrecito. Yo todavía sigo mentando más de lo fácil que lo mataron para ser un rey. A mí me dio mala onda el Vol'jin, pochica. Me gusta sí, Vol'jin. Si no, le dieron chance de hacerlo. Ahí va Chromie, atrás, va como por aquí. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Está en el ojito, está en el ojito. Vamos por ahí, ¿eh? Jijijiji. Wow, wow. Bueno, espera. Jijiji. Regresando abajo. Aquí se quedó, Murky y la Angeta. Ya botaron la puerta. Aguantacito, como el fomba. Jijiji. Jijiji. Puta. ¿Se puede? Ahí está, voy, ahí está, voy. No, ya no voy. Ya se le tengo. Jijiji. Mentiste. Si no se me aparecen en medio camino. Que buena, Rey. Cuidado Cuidado Bien Bien El estupido murk ahí arriba Ya voy ya voy Nintendo está botando por teléfono Bueno nos rotemos Si yo voy hasta arriba Hola No No Un Illidan Espera Uy Aparece esta vez el murk Nos va a estar jodiendo Tiene el huevillo cerca Ahí voy Ya vieron los cambios que van a hacer en el PTR Eh no Estan cambiando un montón a Butcher y a Bala Ah que pasa Estan cambiando un poco el Lo que hace sus Eh Su carne y todo eso Están siendo como más Este Están dando más fuerza Más velocidad de ataque y cosas así Si era medio bueno pero Lo que le faltaba era como resistencia Creo que también le dieron un poco resistencia cuando hace su carga Creo que también le dieron un poco resistencia cuando hace su carga No Se aguanta desde que llegue Ya Y no lo aguanta Si 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 O Si Si Cuidado 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 Acid Se pido No Tiene que salvarlo ok no 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 my spells are ready knew we could do this El ramo boss fue algo así Yo creo que esta bandera está haciendo boss y mataron a Lilith Puede ser boss Morqué arriba destruyendo, fortalece, fortalece Wow Vamos aquí, defendemos arriba Aquí, aquí Aquí, ok No, eso no es lo que quería Welp Vamos a morir, vamos a morir atrás Ah Bomba, bomba tico Ayer pase por tu casa Si pueden, si pueden, si pueden Si pueden, si pueden, si pueden Eso arvaro, lo más cuidado común que va a revivir No está bien Ese es tu primo, decirle que Que está bien, que lo dejamos jugar con nosotros Que le permitimos estar con los chicos cool Esas legiones dieron frutos, ¿vieron? Aprendió bien de nosotros No te voy No te voy a dar Can ya? Se ha traído el Jhin, esta es el reencampamento ¡No! ¡El tanque va a perder el tiempo! ¿Cuándo vuelve el Swift? ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Gin! Pensaba que iban a matar del otro lado Estaba realmente calculado Si no, no lo hacía ¿Estás ahí, Gin? ¡Sí! ¡Aquí estoy! ¿Cuándo vuelve el Swift? Eh, ya para el próximo juego ya está aquí ¡Ah, mira! ¡Llega! ¡A la bellísima Ciudad de México! ¡Es este jueves! ¡Mañana! ¡Chale! ¡Cuidado, un Tinkhealer! ¡Ah, está bien! ¿Pueden olvidar eso? ¡Uy! ¿Es alguien? ¿O qué es? No, no Dejaron algo bajos de salud Sí ¡Ah, no lo maté! No, déjalo, déjalo Ahorita van a venir, los van a matar Entonces Era mío, era mío ¡Au! Desgraciada Cromi Ahí, 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 ahí ¡Chale! ¡Ah, no me dejaron! ¡Cállate! Espera, el tema es que ahí te vas a jalar con la caja ¡Fuera! ¡Ajá! ¡Ajá! Vamos a ver nuestro boss Ahí viene el huevo ¿Quieres destacarlo? ¿Dónde van a dejar el fuerte de abajo? No creo que podamos entre los dos No, vamos Ok Se esperan dos segundos. Hay tres personas que vamos a ver dónde están. Probablemente ahorita vayan por el boss. Ajá. Podría ser el boss de ellos, tal vez. Cuidado. Aquí estoy. Aquí están, aquí. Nos llevan dos niveles. Cuidado. Bien. Trome afuera. Eso. Vamos por su boss. Vamos por él. Vamos por aquí abajo. Capuch. Son perles, tú. Regresate a hacer eso. Regresate a hacer eso, tú. Regresate a hacer eso, tú. Eh, voy yo. Vamos. Si podemos. Si podemos. Si podemos. Si podemos. No. Hola, Rey. Uuuu. Uuuu. Ah, dice ser. Pensé que si llegaba. No, 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 no. Sí, no, ya me veis, ya me voy ¿Podemos ir por nuestra voz? En lo que ellos están preocupados Vamos, vamos, vamos Ah, el mino en Kilo no está ahí Tico, ayúdanos Voy, voy, voy ¡Ve con ellos arriba! Espera Mira Estoy volando No, vamos a tener que ir a New York Vámonos, vámonos, ya vienen, ya vienen Vámonos, vámonos, vámonos No, ya nos di tiempo Es que pensé que si la agarraba Nomás viene Illidan No sé, más estoy, no No, pero van a venir, nada de jame por... Sí, van a venir todos Vamos a chingarlos Tico, tú aviéntales bolas desde... Aviéntale tus bolas Desde atrás le ves Sí, desde atrás Les meto las bolas desde atrás Ya voy para allá, ya voy para allá Cuidado Capo, ¿verdad? Capo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y ahora sí? Bien Uy, C3 La persona más maravillosa hoy Eso... Vuelve, team wey Soy la ley, soy la ley Cor, cor, cor Vuelve, que maldame esto es Esa, esa la voy a, hay que mandarla a ver si la ponen, ¿no? Es la que no grabé, dile. Pues, eso no estaba grabando. Que estaba bajando por... Pues la grabé, pero no sé si se grabó eso. No tanqueo, déjamele. Pero igual a este replay. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Fuera! ¡Wow, wow, 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 wow! Mira mi montaña. ¡Buenas! Le digo, desilagrame. Nunca desconfí de ustedes, compañeros. Estuvo buena cuando se la robamos. Sí, sí, sí. Esa es la hueá del día. Play of the game. Papá, te robar y matar. Es la ley. En juegos, en juegos. ¿En la ciudad? Ah, sí. Aclarando, aclarando. Y yo maté a mi mierda. No, y Lidia me... Les gané en todo. En todo. Y a los dos equipos fue gracias a mí que te mantuve vivo. Te dijo, sí. Te dijo, sí. Te dijo, la verdad. Te dijo, la verdad.